El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. Y nos vamos a ir a la quinta serie, Johan. Alisson Suárez, número 585, Alisson Suárez. Alisson Suárez, 585, allí la observamos. Ahí está celebrando para los últimos 20 metros, a izquierda, a derecha en el bamboleo. Pasa. 523. 523, pasando por línea de meta, Emelit Rodríguez, del Club Sin Fronteras. Hoy en Nuestra Gente tenemos un poco de la historia de esta chiquita, que en tan solo dos años ha cosechado bastantes triunfos para ella y para el municipio en el patinaje. Esta es Nuestra Gente. Hola, soy Emelit Rodríguez, patino en Sin Fronteras. Yo patino desde los 5 años, 6, y me ha ido muy bien. Me gusta patinar porque a mí me sube la adrenalina. Siento felicidad, el viento me sopla en la cara y siento que voy muy rápido. Yo un día fui al coliseo, yo le dije a mi mamá que yo quería patinar. Entonces yo me sentí a ver a los niños patinar y yo le dije, mami, yo quiero patinar. Creo que fue el otro día que me trajeron con los patines de cuatro ruedas y yo empecé a patinar en el coliseo. Ella realmente solo hasta ese momento, hasta los 5 años, solo había practicado natación y había practicado y practicó patinaje. Realmente se inclina más por el patinaje porque realmente le gusta mucho la velocidad a Emelit. Ella nada, incluso ahora sigue en sus clases de natación, que además son un complemento para el patinaje. Pero se apasionó muchísimo más con el patinaje. Pienso yo que en ese momento Andes y en ese momento Andes nos estaba ofreciendo esa oportunidad. Porque vi que la gente iba muy rápido en esos patines, volaba en esos patines súper rápido. A mí me gustó mucho siempre la velocidad. Yo llevo con ella dos años larguitos. Yo la cogí muy chiquis, muy pequeña, casi empezando en el patinaje. Ella ha sido un proceso de menos a más, de menos a más, donde empezó muy pequeña, pues sigue siendo una niña con nueve años. Pero es una niña donde, repito, donde su disciplina, su constancia, sus ganas, su pasión la han llevado a tener grandes resultados a nivel departamental y a nivel nacional. Nació en Medellín, pero lleva ocho años en este municipio que le ha dado trabajo a sus padres y a ella la posibilidad de practicar el patinaje. Yo llevo patinando desde los cinco, seis, siete, ocho, nueve, cuatro años. En el patinaje y triunfos que recuerde para americanos, nacionales y departamentales. Me preparo muy bien con mi profesor, entreno muy bien, le doy muy dura en los entrenos y por eso es que me va tan bien. Esta es una niña que desde muy pequeña ha demostrado ser muy talentosa. Es una niña que empezó en escuelas de formación y poco a poco fue mostrando un buen rendimiento hasta llegar al día de hoy. Al inicio ella lo empezó a hacer muy, muy, muy recreativo. Siempre iba dos veces a la semana, tres vecescitas a la semana y era un trabajo muy lúdico. Ahí yo creo que fue donde ella se enamoró más del patinaje porque iba a compartir con las amiguitas, iba a gozarse de esas clases. Llegó un momento que fue en febrero más o menos del 2016 donde llegó un nuevo profesor al club donde ella en ese momento entrena y en ese momento ella empezó, pues la pasaron de nivel y el profesor le vio un potencial y dijo no, pero la niña tiene potencial para competir porque no la preparamos para que vaya a una competencia y desde ese momento digamos que pasó de ser recreativo a ser competitivo. Es una chiquita con alma campeona, ama el patinaje y esto le exige un estilo de vida bastante riguroso. Yo me levanto a las seis de la mañana en esos momentos que mi colegio cambia de jornada, entonces me levanto a seis de la mañana, voy a entrenar, llego a la casa a las diez o nueve y media, me baño, me organizo, me voy para el colegio, llego, me siento a hacer tareas, veo cualquier cosa en el televisor y me acuesto otra vez a las nueve para madrugar al otro día a las seis de la mañana. Tiene mucho, mucho futuro, igual estamos en un proceso, estamos en un proceso de formación en categorías menores, luego queda transición, luego queda prejuvenil, juvenil y mayores. La idea es mantener, mantenerle el nivel, mantenerle el nivel, que siga compitiendo, que siga llegando en los puestos de adelante, que llegue a transición fuerte, que es otro método de correr muy diferente a menores y perfilarla a futuro a cosas grandes, a unos mundiales, a unos eventos de talla mayor, pero la niña va por un muy buen camino. Cuando uno está con su hijo, en cualquier deporte pienso que pasa lo mismo, cuando se cae, sufre una caída, pues es muy alarmante porque uno los ve y los ve lejos y no sabe qué le pasó. Gracias a Dios, siempre me lipo, sus caídas nunca han pasado mayores, ni una fractura, siempre ha sido muchas raspaduras, pero nada, nada que haya sido muy grave. Pues no, en el momento el corazón se acelera y uno siente que, mejor dicho, mi hija, ¿qué pasó? Pero siempre pues con ella ha sido fortuito, pues no ha pasado a mayores. Competencias en las que ha participado, muchas, pero hay una que recuerda jocosamente. La mejor fue en los Panamericanos, porque yo corrí en siete años, yo estaba, parecía un pataconcito, parecía un teletubi, yo no patinaba casi. Y ahí también me pasó una cosa muy maluca, que en reacción que uno se sienta y le pitan y uno tiene que voltearse y salir disparado con los patines. Entonces la repitieron tres veces y a la tercera me quedé pegada. Yo no sé, yo no me levanté, yo sentí que alguien me había pegado colbón en las manos, pero yo no me levanté. Los padres de familia son todo, los padres de familia son los patrocinadores principales de cada niño, sobre todo en este caso de M. El acompañamiento es muy bueno, porque no dejan de ser niños, el niño debe estar acompañado por un adulto. Y el respeto que el papá le exige al niño durante un evento donde ellos interactúan con otros niños es muy importante. Ellos me ayudan mucho porque ellos son los que me animan, aunque yo quiero, ellos son los que me animan más y me quieren mucho. Yo estoy apoyándola todo el tiempo, llevándola a los entrenamientos, entrenamientos de lunes a viernes o muchas veces con sábados también incluidos. Todo el tiempo llevándola en los horarios a casa un poco difícil, porque los colegios cambian de horario. Cuando los niños estudian en la tarde, en la mañana es un corre-corre. Para nosotras las mamás, saber que nos tenemos que preparar muy bien, porque hay que llevar al niño a patinar, salir rápido, tiene que llegar a la casa, tiene que hacer todo, prepararse para ir luego a estudiar. Y a la hora de competir... Mi papá se enloquece porque ya voy a competir, que ya voy a competir, que ya voy a competir, que me va a ir muy bien, que voy a ganar, que voy a ganar, y mi mamá lo mismo. Entonces, por eso es que ellos me quieren tanto y me apoyan tanto. Casi siempre, y digamos las medallas que ella se ha ganado en estos dos años, o sea, del 2016 y todo el 2017, ahora pues el 2018 están empezando apenas las competencias, han sido muy soñadas y muy premeditadas, porque siempre ha estado trabajando para eso, para ir, ella trabaja y entrena con un propósito, y el propósito es ir y destacarse en las competencias. Ella ahora está en un proceso de formación, y en ese proceso ella ha aprendido a ganar, y ha aprendido también cuando no se gana. Pero siempre, siempre, cuando se está preparando para una competencia, ella va enfocada, y se enfoca es en ganar y en ir por ese primer puesto. Y cuando no gana. Uno se decepciona de uno mismo, porque sabe que uno podía dar más, y más, y más, y más, pero el cuerpo como que no le dio, las piernas no le respondieron, y uno se siente muy decepcionado, se pone a llorar, esas cosas que pasan. Yo me llevo un lema, y para mí perder también es ganar, porque cuando se pierde, pues también se ganan muchas cosas, se aprenden muchas cosas sobre la derrota, y los llevamos a un punto de corregirlo para mejorar. Y esta niña ha creado muchos valores, ha llegado a un punto donde es una líder, es una buena líder, es un ejemplo para todo el grupo. Es muy bonito, es muy bonito tener deportistas así como Emily. Bueno, en la familia nosotros lo vemos, lo tenemos como un proyecto familiar, y lo hemos hablado con ella, le hemos mostrado que el deporte, y ser una deportista de alto rendimiento, como muchos ejemplos que hay en el país, no solo en el patinaje, sino en el ciclismo, en el atletismo, le hemos mostrado que es una opción, es una opción de vida que ella puede escoger, que es una opción de vida que ella puede escoger para que le ayude en sus estudios, para que llegue a ser una mejor persona, más disciplinada, todos esos son los logros, todos los logros que se van adquiriendo en el camino, y el proyecto que tenemos es llevarla a ser campeona mundial de patinaje. ¡Em, cuida el puente, cuídelo, cuídelo! ¡Vamos sin frontera! ¡Sin frontera! ¡Sin frontera! ¡Bien! 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 Ella tiene una mentalidad de campeona, ella es una niña que tiene ganas, que tiene pasión, que le apasiona el patinaje, seguramente M va a llegar a ser muy grande en el patinaje. Y su mentalidad es... ¡Ganar y ganar y ganar! ¡Ganar y ganar! Aupan, la televisión de los andinos.